Nueva vez el presidente Luis Abinader vendiendo humo. Ahora los cañones se dirigen al delicadísimo sector de la salud. Muy bien sabemos en su LA semanal a inicios de esta semana, el lunes, él anunció con bombos y platillos que medicamentos para segmentos delicados de la población como hipertensos y también diabéticos que medicamentos que se entregaban por la unidad de atención primaria que son dos mil y tantas en todo el país se iba a entregar ahora por las farmacias del pueblo de Promesecal pero la Promesecal son seiscientas en todo el país. Hay una gran diferencia en cuanto a la distribución de estos medicamentos, la cosa, la cosa, el anuncio que él hacía con bombos y platillos, usted pensaba que era algo, era algo beneficioso, ¿no? Pero el exdirector del Servicio Nacional de Salud y también del Seguro Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani, le aclaró, espere un momento, esto se está entregando desde el año dos mil dos y como siempre el presidente Abinader cuando hace anuncios para beneficio propio afecta incluso a su compañero de partido y co-líder del PRM Hipólito Mejía. Mario, ¿y qué es lo que pasa? Eso es adrede, eso es adrede que se le zafa. No, eso es adrede, yo te diría a ti que él tiene una estrategia, esa es mi teoría. El presidente Abinader puso en marcha una estrategia de un nuevo orden nacional. Que empieza por el tema. Suena fuerte, suena como a película apocalíptica, a distopía. Un nuevo orden nacional empieza por la clase política. El presidente Abinader va a barrer con la, piensa barrer con la clase política tradicional, esos liderazgos de Hipólito, Danilo, Leonel, ¿verdad? Y de su mismo entorno, Ramón, toda esa gente. Ya chapeó, ya chapeó, está chapeando porque se llevó, se llevó a Ramón. A Guido, a Guido también lo coptó. A Milagro, toda esa gente. Entonces él va a ser el antes y el después para una nueva generación donde él se convierte en líder absoluto inclusive y su segundo paso o concomitantemente es la clase empresarial. Fíjate como él también está sacándole a muchos empresarios las uñas y partiéndolo para posicionarlo de ellos. Ahora bien, con el tema de los medicamentos para la gente hipertensa y con diabetes. Chanel dijo no solamente que eso se inició en el 2002 con Hipólito, de manera gradual, ¿no? De acuerdo a los requerimientos, sino que se formalizó en 2017, en el gobierno de Danilo Medina, a través de un reglamento, una ley, que es obligatorio ya, un mandato obligatorio, suplir de esos medicamentos a la gente que están subsidiadas de alguna manera por el gobierno, por el Estado, a través del plan de salud subsidiado, inclusive los que están también incorporados en la solidaridad. Y escúchame Mario, antes que sigas, de hecho, en uno de los tuits ayer, vi a ley de Chanel, que dijo que en el 2007 se había dispuesto lo que hoy anunció el gobierno, ¿no? Lo que esta semana anunció el gobierno y que tuvieron que darle para atrás. ¿Por qué? Porque la gente no recibe sus medicamentos como se debe, no le llegaba a con el saco como se debe y se empezaron a quemar gomas. Empezaron protestas por eso. Sí, mira, el tema aquí que el presidente anunció en Luisa Binadera semanal, anunció que se empezarían a ganar sus medicamentos de forma gratuita para atacar estas enfermedades que le dio una estadística muy importante que la gente la maneje y eso es algo preocupante, ¿no? De la salud dominicana, del hipertensio, si diabético, que ni siquiera saben que tienen la enfermedad. O sea que la intención, evidentemente, del presidente fue anunciar que se iba a atacar eso. Obviamente ahora en campaña política porque le saca un provecho electoral, pero atacando un mal real que existe. Ahora, lo que no estuvo bien, y aquí no necesariamente es culpa 100% del presidente, aunque él es el responsable porque lo anunció en su espacio, en la de Luisa Binadera semanal, es el hecho de que se venda como algo nuevo, un programa nuevo, distribuir un medicamento que ya se distribuían. Y para colmo, la metodología que proponen ahora viene a dañar la que ya existe, a empeorar la que ya existe. ¿Por qué? Porque Chanel explicaba que no solamente eso se hacía ya desde antes, que se empezó en el 2002 y se oficializó, se formalizó, ¿no? Por la voluntad de dar a través de una ley, de un reglamento, en 2017, sino que se entregaban a través de la UNAM. Las unidades de atención primaria que hay en el país completo, que son más de 2.000 que existen. Entonces, el presidente anunció que se iban a entregar a través de las farmacias populares, las farmacias del pueblo, las boticas, que son unas 600 que hay. O sea, mira la diferencia, la disponibilidad de número. Si tú dices que en lugar de entregarlas por 2.000 espacios que hay, unidades a nivel nacional, que vas a entregarlas a través de 600 que hay, evidentemente va a ser menos eficiente. Evidentemente le va a llegar a menos personas. Y no solamente eso. Ahora, súmale la dificultad de que en esas boticas populares se venden medicamentos. Entonces, tú vas a ligar a un grupo de personas que va a comprar medicamentos que no necesariamente está tan delicada como la persona hipertensa y diabéticas, y vas a juntarlo con el que va a comprar, con el que va a buscar el medicamento gratuito. ¿No? Entonces, tú vas, eso va a colapsar más el suministro de estos medicamentos a las personas que lo necesitan. Ahora, súmale otro problema. Actualmente, hay denuncias en diferentes sectores de que las boticas populares no tienen medicamentos. De que no hay medicamentos, en términos generales. ¿Qué va a pasar cuando tú pongas en el stock, en la existencia de una botica popular, los medicamentos de hipertensión, diabetes y tal, que son para supuestamente llegar a la persona que no pueden comprarlo. Y hay ya personas pobres también, pero que van a comprarlo barato, a buscar el mismo medicamento. Se va a tomar ese medicamento que es para dárselo a don Juan, a don Pedro, a doña María, y se le va a vender a Altagracia a Luisa. Y cuando vaya Juan, don Pedro y doña María a buscar el de ellos. ¿Qué va a pasar? O sea, tú estás creando con esta metodología, con la intención buena de ayudar y atacar la enfermedad, está creando una dificultad y un problema. Y esto es preocupante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que una persona que para sobrevivir de manera normal, tiene que tomarse sus medicamentos día tras día. Cuando una persona de esas rompe el esquema de esos medicamentos por un mes, señores, eso es mortal, porque eso le reduce la calidad de vida. Esa persona puede infartarse. Esa persona que te va a durar 15 años más, 20 años más tomando esos medicamentos, se te muera los cuatro años, como una consecuencia indirecta de no tomarse sus medicamentos. Entonces, esto no es algo que se puede tomar a la ligera y simplemente lanzar un plan por sacarle capital electoral. Estamos hablando de la vida de las personas. Y vida de personas envejecientes, en su mayoría, que son personas adultas, las que tienen ya, hay excepciones de gente más joven que lo tienen, pero eminentemente adultas, las que tienen que tomar medicamento para la presión, las que tienen que tomar medicamento para la diabetes. Inclusive, yo tengo una información, para mucha gente que no lo sepa, muchos que no están escuchando saben que es así, de personas con la enfermedad, adultas, hablando de personas de 65, 67, 70 años de edad, que van a la segunda, van a buscar el medicamento y también retiran el medicamento de dos o tres personas adicionales de su misma zona, que están tan enfermos que no pueden ir a buscarlo. Y van y se lo llevan. Sí, y llevan, seguro llevan alguna prueba, la cédula, alguna autorización. Sí, no, que ya lo conocen. Exacto. Si ya saben cuáles son, inclusive. Que ya no tienen ni que presentar la prueba. Correcto. Están ahí en el sistema, estos para fulano, para mengano, y se las llevan ellos mismos. Inclusive la UNAP tiene también una agenda de que hay personas que están en esta misma situación, que no tienen que se la llevar, y ellos se la llevan a su casa. O sea, por ejemplo, personas envejecientes, enfermas, que desde la UNAM se la mandan a su casa el medicamento. Sí. Entonces, cuando tú vayas a romper con eso para, de una UNAM de esas, de dos mil que hay, y lo mandes para la botica popular, que nada más hay seiscientas, estamos hablando que en una zona, que un señor que recibió el medicamento, se llevaban a su casa en una fundita todos los meses, mira aquí su medicamento para el mes, ¿verdad? Ya en esa UNAM no está el medicamento, y ya él no está cerca, porque la botica popular más cerca que está de él, está en otro sector. ¿Qué va a hacer ese señor? Que no puede salir de su casa. O sea, eso debió tomarse en cuenta ahora. Yo espero, yo espero que como esto fue un, esto ha sido un intento, ¿no? De, primero, la intención, supongamos, quiero, quiero, quiero creer que la intención al final, bueno, eso uno saca capital político, electoral, y al final también. Que es una, entienden que es una buena decisión. Y una buena acción, ayudar. Yo espero que por lo menos se quede esto en el anuncio. O sea, que le dé su capital político, los votos que vayan a sumarle, el hecho que a la gente que no sepa que se lo estaba dando, entienda que usted lo puso ahora, y se quede ahí. Y no implementen eso, que no funcionó en 2007, porque usted hay que eliminar esa implementación a través de la UNAM y que por las boticas populares, que si usted inclusive intenta no eliminar de las UNAM, sino sumar las boticas populares, como quiera que quiera un problema. Porque en la botica se venden medicamentos. Y cuando se agota, el que la compra ahí barata, pero las compra, puede hacer un esfuerzo en esa semana, en esa semana lo que llega más stock, y comprarla un poquito más cara. Pero al que se la llevan, al que se la donan, porque no puede comprarla, ni siquiera en la botica popular. ¿Verdad? Si no la consigue cuando se la dan, ¿qué va a hacer morirse? ¿Por qué no se la puede tomar? Son personas en alto riesgo de salud y económicamente, bueno, están ya no en la línea de la pobreza, sino más abajo, que sería casi en la indigencia. Yo me sumo a lo que tú dices, pero creo que soy un poco más, yo sería un poco más drástico. Esto lo sabe bien el gobierno, muchos de estos disparates que están ocurriendo en el sector salud. Recuerda, Mario, el tema de los medicamentos catastróficos. ¿Eh? Como muchos de ellos no llegaban a tiempo, y yo no sé si eso se ha resuelto, le he perdido un tanto el seguimiento, pero yo tengo un familiar que tiene una enfermedad catastrófica, y tú no te imaginas la brega para poder conseguirlo, y la lista de espera de meses para poder acceder a él. De hecho, tengo una amiga que falleció de cáncer, por no conseguir, en gran medida, por no conseguir el medicamento a tiempo. Hablo de Isabel Peña, que fue periodista de AN7. Es una barbaridad, y que se quiera seguir sacando capital político de la salud, y con personas tan vulnerables, la verdad que a mí me da mucha rabia.